Otomar, con China Otomar, todo el día Otomar Cabral, wey, los tuntos, las patas Otomar, enamor del cine Otomar, me tocurro la Buena Peña Otomar, con China Otomar, todo el día Otomar Cabral, wey, los tuntos, las patas Otomar, enamor del cine Otomar, con China Otomar, es un perro de Cena igual ¡Suscríbete! 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 Tanta raza de mona china con... ¡Aaah! ¡Hermano! ¡Vamos en el cielo! ¡Está bien! ¡Machia! ¡Cuánta mierda! ¡Para de extraña! ¡Tanta mona china! ¡No hay guante que tiene corriente! ¡Puedes ver! ¡La mona china completa! ¡Por tropa! ¡Por tropa! ¡De ser guana! ¡Suscríbete! 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 ¡Pura policía! 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 ¡Pura policía!